El es Andrés, padre de una familia muy particular Que en el día de su ascenso Lo descendieron, desesperado por conseguir trabajo Terminó vinculado con la banda de estafadores más peligrosa del país Y para volver a ver a su familia sana y salva Está obligado a realizar el robo del siglo Solo cuenta con la ayuda de su mejor amigo Gracias mi querido público El rey del disfraz ¿Cómo que los pillaron? ¡Como vaca! ¡Como vaca! ¡No sea tan bruto! ¡Haga como vaca! ¡Hombre, sos una cabra! ¿Yo qué culpa? Si es de chiquito yo los confundo Ella es mi hija de Laida Cuéstele a su papá, ¿qué fue lo que aprendió? Hablé un ratito con ellos en inglés No es que anden por allá ¡Hablen! Estoy feliz de estar aquí en esta fincacción en Villao Pero conteste, mi hija, conteste Estoy muy feliz de estar aquí en mi fincacción Mucho lo bestia soy yo Del mismo combo de Usted no sabe quién soy yo Y se nos armó la gorda Aunque la burra sea gringa, catira y calamera Nunca podrá competir con la potra de esta fiesta Esta potra come tanto que la panza se revienta Parece una vaca acostada cuando se toma una fiesta Es una cosa muy especial Compartir con una dama tan delicada y tan fina como usted Estreno 27 de abril Solo en cines